Soy Raasensi, soy artista interdisciplinar o transdisciplinar, lo que se prefiera en cada momento. Y bueno, mi práctica realmente comienza muchas veces desde los procesos cerámicos, es como algo que ha seguido sucediendo en el tiempo. Y después ha habido muchos momentos y hay muchos momentos en los que deriva hacia otros materiales, hacia otras disciplinas, por así decirlo, técnicas y tecnologías que sigo combinando con la tecnología cerámica. Me parece como importante recalcar eso. Y sí que siento que está como muy influenciada por esos procesos. Y de hecho, como que la forma que tengo de abordar los materiales tiene que ver con formas vivas, que mutan, que se transforman y también ver la materia como una materia vibrante y llena de vida. En mis procesos acaban mezclándose diferentes lenguajes y formas de hacer. Por un lado eso, la producción en cerámica, pero también aparece el cuerpo, la poesía, la performance. Y al final es como un híbrido de un montón de factores que confluyen en lo que voy haciendo. Lava, lava, lava es un proceso que inicio pensando en un deseo de generar una instalación sonora, que sea como muy inmersiva, donde pueda de alguna forma compartir como una experiencia que he tenido y que quiero hacer como colectiva, de alguna manera. Y se inicia con unas, bueno, materialmente se inicia con unos silbos cerámicos que generan una sonoridad muy específica, los voy generando y cada uno tiene un silbo particular. Ninguno es igual, están hechos de una forma, con una especie de técnica preindustrial. Y inicio este proceso pensando en qué hacer con estos silbos. Cómo hacer que esa experiencia que yo he tenido, que ligaba ese sonido de la cerámica con algo que parecía muy inconexo, que es el mar, cómo hacer que eso fuera algo que pudiéramos experimentar juntes. Entonces vengo aquí con esa idea y a la vez estoy trabajando con otro tipo de materiales que me interesan y específicamente con el agua marina y cómo afecta el agua marina a diferentes metales. En este caso he trabajado con el acero corten y se han ido generando como diferentes oxidaciones, incluso en la propia sala. Y a la vez estoy trabajando con biotejidos, con agar-agar, que el agar-agar proviene de las algas y me interesa mirar los materiales como si fueran también pieles o tejidos, incluso el propio metal, una piel muy dura, frente a una piel muy blanda, muy líquida, y que se estaban como transfiriendo materialidades. Y en esta transferencia empiezan a aparecer marcas, huellas, y empiezo a trabajar todos los materiales en conjunto. Y entonces hay un momento, como muy mágico en esta residencia, donde se unen esos materiales que parecían tan diferentes de la cerámica, como es el metal, el agar, con la sonoridad de la cerámica. Y empiezo a plantear hacer que la pieza interactiva se active a través del tacto, a través de tocar como si fuera una cicatriz el óxido de las piezas de metal. Y ahí también surge como una deriva performativa, donde introduzco de nuevo el cuerpo, y el sonido a través de la propia voz. Y ahí siento que se empiezan a conectar mundos que parecían muy dispares, que parecían muy dicotómicos, como puede ser el agua, pero también la lava, como puede ser el mar y la tierra. Pues el título, Lava, 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 remite o hace alusión a una cita que hago, así como sutil, a Luchi Irigaray, que dice, Ardiente lava que llevas contigo, Burning lava you carry within you. Y es como algo que le dicen unas cartas de amor que le escribe así como muy acuosas, muy marinas a Friederich Nietzsche, como acusándole de haber olvidado su pasado acuoso o su presente acuoso, todo lo que le compone que no tiene que ver con, pues precisamente, la tierra o lo fogoso, todo este tipo de cosas. Mi nombre es Alice Zermi, soy un artista enfocado en la biomedía y la arte de la biomedía. Hice estudios de arte en Francia, pero también hice un PhD en el país basco, con la UPB, y con los temas de arte y tecnología, con el foco en la artificial inteligencia, con la práctica de arte y artística práctica. Me gusta trabajar en la relación entre organismos, la vieja sistemas y las tecnologías. Con mi último trabajo de arte, estudié cómo podemos tomar un ejemplo de la vieja organismos, por ejemplo, de los microrismos y las entidades, son parte de cómo podemos hacer la relación entre estos dos sistemas, y cómo podemos tomar esta forma de vivir, para obtener los ejemplos de la humanidad. Y, para dar un ejemplo, de una especie de planta de Demedgero es muy enfocada en cómo las plantas pueden trabajar con micro-resultas y también con los humanos con este sistema de remediación y eso es lo que también estoy trabajando con tecnologías y para ver cómo tecnologías pueden obtener un punto de vista de la sustanabilidad El artículo que propone en Tabacalera con este propio framework llamado la lengua de fungica me propone que trabaja con fungica material pero también con un sistema electrónico me propone un tipo de sistema un sistema electrónico donde podemos hacer una traducción entre la fungica electrónica y la lengua humana con esta idea de crear un tipo de lenguaje o en una manera de ideas de los científicos de cómo describirse cómo describirse que los fungicos podrían obtener hasta 50 años y también para mí es una manera de describir y también para criticar cómo podrían obtener un punto de vista sobre organizaciones y en una manera de criticar entrepomofism o entrepocentrism y es esta manera de crear un tipo de relacionamiento y con la ayuda de la inteligencia dentro de estos sistemas con este tipo de art de propósito y es muy increíble porque es un tipo de instalación desde el principio hasta el final se ve una evolución tal vez tal vez algunos organismos podrían crecer o podrían crecer como los fungicos pueden ver las evoluciones de la evolución y en el tiempo en Baccaligara he trabajado mucho más en Medialab y mucho más con David he trabajado sobre singular escrituras y singular instalaciones porque en mi manera yo intento crear otra manera para mostrar este sistema no con este pedestal tradicional bueno yo soy Lea María Uria García tengo tres nacionalidades soy argentina alemana española y bueno hace ya un tiempo que estoy tres años prácticamente que estoy estudiando euskera y estoy tengo un dúo de música electrónica experimental en euskera que bueno ha sido muy importante y es de algún modo lo que explica que yo esté acá estudiando un máster de arte performático tecnológico y contemporáneo soy periodista soy escritora soy performer y ahora estoy haciendo una instalación audiovisual y eso me pone muy feliz bueno mi proyecto se llama ser etórico den berchobots quiere decir en español lo que vendrá berchobots o sea robots bercholariac son robots que cantan en este maravilloso arte vasco de los versos que viene de la cultura oral que es muy antiguo y que actualmente sigue con mucha vitalidad y entonces yo pensé que estaba muy bien hacer robots un poco aprovechando las herramientas que dan la inteligencia artificial pero en realidad con una vuelta de tuerca a mí me parecía bueno que estos robots estas robots representaran a gente que normalmente no está representada y que tampoco habla también euskera también es porque es una instalación de una migrante entonces eso me parecía muy bien en el fondo hay una pregunta que a mí me interesa contestar que es que fue la base de este proyecto que es porque las campesinas de Malevich son robots este pintor ruso de vanguardia en un momento dado empieza a pintar campesinas como robots y es un momento muy interesante porque ese es el momento en el cual la unión soviética quiere mostrar a la clase obrera como constructora del futuro y Malevich detecta que quienes estaban construyendo el futuro en realidad eran las campesinas y me parece muy bueno hacer un gesto similar ojalá en ese mismo espíritu que mostrar a quienes no están representadas como para hacerles un homenaje e invitarlas también a cantar un barcho a formar parte de la euskera en realidad todo esto es un ritual para profundizar un gesto que a mí me parece muy bonito que viene pasando en la escena de Bercholaritza que es la conexión de la euskera con el derecho a la identidad de género son dos luchas muy largas y muy intensas y bueno entonces con esta instalación me armé un ritual para que en un futuro remoto eso siga siendo así y se profundiza yo en Tabacalera le agregué la parte final de lo que sería esa instalación que es contar un poco con una especie de alter ego mío por qué esto es importante para mí y obviamente lo hago en una euskera migrante así que así que ahí puse el esfuerzo en que en tomar la palabra y decir por qué para mí es importante viene de una cosa que tiene que ver con esta cuestión de la identidad de género que es que a veces cuando tenés identidad de género diversa lo que decís no se le atribuyen quintas o sextas intenciones dentro de un contexto de patologización y la pregunta es si lo digo en euskera qué pasa ahora me parece que es un momento así muy interesante eso es lo que estuve construyendo en Tabacalera y además como dije que era parte de un ritual estuve haciendo un altar y bueno y en ese altar está está construido de un modo más o menos ciberpunk el el signo transfeminista y por otro lado elementos muy antiguos de la cultura escalduna como la mano de Irulegui que decía Sorio Neku quiere decir afortunado afortunada afortunade y bueno entonces ahí está esta fusión de la que venía hablando antes entre otros componentes pero esto es principalmente lo que estudié haciendo en Tabacalera me llamo Nerich mi práctica se basa en la fabricación y la programación de dispositivos tecnológicos muchas veces ligados al cuerpo trabajo con wearables y otras veces con tecnología simplemente cuestiona el papel del ser humano y de las máquinas collective harmonies es un proyecto que se basa en una experiencia colectiva sonora a través del tacto utiliza la tecnología interactiva como medio de comunicación entre el ser humano y la máquina la propuesta cuestiona los límites del cuerpo y cuestiona los límites entre la máquina y el ser humano la tecnología interactiva que utiliza la pieza collective harmonies se comunica mediante wifi entonces tienen unos cada bola tiene unos pequeños unos sensores de tipo giroscopio que localizan el movimiento de la bola y la velocidad a la que los usuarios interactúan con ellas entonces estos datos se mandan por wifi a un ordenador este ordenador recopila los datos utilizo el software Pure Data que es un software open source que es con el que recopilo todos los datos del movimiento de la posición de cada esfera y los interpreto en sonido entonces genero diferentes sonidos a través de de cada de cada interacción de los usuarios entonces cada interacción de las personas que habitan el espacio es nueva es distinta con esta pieza lo que he querido transmitir es es que recordemos un poquito nuestra infancia por eso utilizo la tela de peluche de pelito de color rosa que evoca a mi infancia con ella espero que el usuario se sienta en un momento de juego un momento lúdico que se abrace a las esferas que las toque que las empuje que juegue y por eso he puesto en cada una de las esferas he colocado la voz de una mujer unos sonidos como que evocan a mujeres son digitales pero bueno parecen reales quería hacerlo todo como muy digital durante durante la residencia Quinta Bacalera pues el proyecto lo traje de cero completamente dediqué un tiempo a la parte de costura que me gustó muchísimo porque mi familia es una familia de mujeres costureras y me apetecía muchísimo gran parte el motivo de desarrollarlo aquí fue por eso por las máquinas de coser que habían aquí y el espacio entonces pues me traje 20 metros de tela aquí los cosí los corté aprendí a poner cremalleras fue una parte muy bonita la primera parte de la residencia la dediqué a la parte de hardware y de software esta parte la tenía como muy clara en mi cabeza porque había trabajado más o menos con tecnologías parecidas y bueno esta la resolví fue como la más rápida la más compleja y fue la más simple fácil fui a tiro hecho pum 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 tal soldar no sé qué y desarrollé todos los dispositivos luego ya hice la parte de costura que fue toda la de las telas y colgarlo y hacer toda la parte de testeo y luego por último pues la parte sonora que es a la que a la que quiero seguir en la que quiero seguir trabajando soy Elisa L. Ramírez soy artista multidisciplinar mi investigación artística va en la línea de la reflexión acerca de la identidad personal en la era de la modernidad líquida mi proyecto se llama Nómada Nómada es un proyecto instalativo que consta de una parte audiovisual son varios vídeos en los que he registrado acciones que he ido llevando a cabo con materiales textiles además de esos vídeos también he llevado a cabo unas fotografías en formato polaroid para poder hacer también un registro que la intención es que se convierta en un catálogo de modos de tocar y por último hay una parte escultórica entonces la forma en la que lo he querido como estructurar es todo en torno a los tejidos porque mi temática era la identidad personal el era de la modernidad líquida con lo cual yo me encontraba en ese punto en el que no sabía a dónde agarrarme yo no sabía quién era no sabía si era como el momento de intentar buscarme o no y cuando empecé a investigar sobre ello me di cuenta de que no era la única que estaba en ese barco de que todos estábamos un poco como intentando saber quiénes éramos pero que tampoco había ni tiempo ni espacio para pararse a buscarlo y seguí investigando y dije vale voy a ir como a lo esencial del ser humano como intentando dejar atrás o intentando dejar de lado como toda esa parte como más eso de todo va súper rápido y no podemos pararnos a pensar qué somos quitando todo eso y me fui eso como a lo súper esencial de que estamos formados y claro una rápida búsqueda en google me dijo estamos formados por tejido y órganos y volvió a aparecer la palabra era otra vez lo del tejido y ya como que esas dos coincidencias de que la palabra apareciera una y otra vez me llamó la atención y busqué eso como cuál era la etimología de tejido entonces el tejido es lo que lo que se constituye a base de entrelazar cosas y me pareció que era bonito porque la identidad se constituye a partir de eso de entrelazar cosas entrelazar lo que tenemos nosotros con lo que tiene nuestro entorno lo que nos dan los demás y eso y el tejido se constituye también de eso de fibras orgánicas que pues eso o sea forman estructuras y decidí que si tenía que trabajar esto de alguna forma pues tenía que ser con el textil porque era como lo que me estaba pidiendo el cuerpo entonces empecé a plantearme que el sentido con el que nosotros percibimos el textil principalmente es el tacto pero claro el tacto yo lo entendía de una manera muy cerrada como que el tacto es cuando tú tocas algo o sea cuando los tienes en contacto directo contigo ahí estás tocando y dije vale pero esto o sea no puede ser no puede ser que un sentido que es tan importante se reduzca a eso entonces empecé a investigar y empecé a leer sobre como toda la teorización que ha habido alrededor del tacto entonces pues desde Aristoteles a Descartes el principal referente que yo tuve que era Jean-Luc Nancy habían hablado de que no solo es sentido fisiológico o sea el tacto es mucho más que eso el tacto es una cosa sensible que tenemos los seres humanos podemos tocar sin entrar en contacto directo tocamos con las miradas tocamos con las palabras la escritura toca de alguna forma las imágenes tocan y a mí todo eso me parecía súper sugerente y me parecía que realmente podía como entrar en sintonía con ese proyecto que hacía en el que las cosas no tienen fundamento es todo inestable pero a la vez tiene como su lógica y este tacto también de que tocas pero sin tocar no sé para mí tenía como mucha relación y resonaban mogollón las dos cosas me pareció que que eso que se había que abordarlo de alguna manera tenía que ser desde el tacto y a través del material textil entonces lo primero que hice fue poner mi cuerpo en relación con el material textil para buscar como una nueva corporalidad dentro de esa identidad nueva que quería buscar alejada de la representación yo quería encontrar eso como el cuerpo que sería adecuado para eso ese cuerpo que no está formado por los tejidos habituales sino por estos nuevos tejidos que pueden ser pues eso como las telas la lana el hilo y empecé eso a realizar acciones en las que mi cuerpo se ponía en relación con todo eso y a partir de esas imágenes empecé a ver algo que para mí era súper humano o sea la forma en la que el cuerpo se ve modificado la forma en la que el textil también se había modificado las marcas o las evidencias de que tú has pasado por ahí esas pequeñas huellas que se van quedando y yo había trabajado anteriormente reflexionando acerca del humano con la inteligencia artificial porque me parecía que era algo que como base es muy deshumanizante o sea es como muy alejada de lo que para mí es el ser humano que es como calidez empatía pero quiero hacer la prueba de intentar hacer entender a la inteligencia artificial como entiendo yo al ser humano entonces grabé todas estas acciones las pasé por una inteligencia artificial y le pedí que con esos vídeos que tenía me generara ser humano piel y tela y bueno pues como las imágenes eran close ups de mi cuerpo no acababa de identificar bien que era lo que estaba viendo y al no identificar bien que era lo que estaba ocurriendo en esos vídeos la inteligencia artificial empezó a hacer cosas muy locas y unos resultados que eran una mezcla entre piel tela una carne rara unas texturas como muy de cera en las que eso se veían como nuevos tejidos nuevas formas de humanidad pero unas formas de humanidad como eso entendidas a través de un filtro que se notaba que no era humano y poder poner esas como acciones intervenidas en relación con las acciones que a mí me transmitían como esa humanidad esa cotidianidad me parecía muy interesante y por último como estaba trabajando con el tema del cuerpo dije bueno pues quiero tratar de construir como mis propios cuerpos con esta idea un poco de de esta nueva humanidad de esta nueva identidad que va aparte de como de este contexto así que empecé a trabajar con un poco con la madera como si fuese hueso como la estructura de ese nuevo cuerpo y la tela como si fuese la piel la cobertura que que da como esa sensación de calidez y esa sensación humana que yo buscaba que impulsen que salga cuando se f�seen lo buscaba que deuda llega en este estado y hacemos Gracias.